Bueno amigos de Trendeando, como siempre estamos en la búsqueda de lugares interesantes y el día de hoy me encuentro en el restaurante El Churrasco que me dijeron que es muy especial especial porque combina la carne de Sudamérica, el café colombiano y el exquisito vino de Italia a mi me encantan los tres, así que vamos a ver que sucede allá adentro, vamos Bueno amigos de Trendeando nos encontramos con José Luis, gerente del restaurante El Churrasco Muchísimas gracias por la invitación, nos dicen que tienes una combinación aquí muy diferente, muy exótica Cuéntanos un poco de la historia y de la combinación que hace especial al restaurante El Churrasco Muy bien, primero que nada gracias por venir, son bienvenidos siempre acá al Churrasco Inicialmente es un concepto español, somos una churrasquería, vendemos carne de Sudamérica y también tenemos carne americana Inicialmente el grupo lo conforma de nuestros vinos que son de nuestra propia producción, la familia Gil También acá tenemos nuestro propio café auténtico de Colombia, uno de los mejores cafés del mundo que es Café Regina Y por este lado tenemos como quien dice la mejor materia prima que es de San Carlos en Argentina Seguimos recorriendo lo que es el Churrasco y cuéntanos de dónde viene el concepto del Churrasco Bueno, el Churrasco nace en España, en las Islas Canarias, allá contamos con tres restaurantes Atendemos aproximadamente 6 mil personas por mes, tenemos en el área de Melonera, en Las Palmas y en Tenerife Es un concepto acá en Miami que queremos implementar para ofrecer los mejores productos directos de la materia prima Es una cocina bien sencilla, pero es muy emblemática con muchos de nuestros sabores latinos y un poco del toque español ¿Pasamos a la cocina a ver qué tiene el chef para nosotros? Seguro que sí Bueno, estamos con Héctor Campos, ya nos metimos hasta la cocina, es el chef ejecutivo del Churrasco Muchísimas gracias por la invitación Y bueno, estamos aquí incomodando, pero bueno, también estamos con Atilio, que ahorita nos lo vas a presentar Pero primero pasemos y preséntanos un poco el producto Ok, bien, y primeramente bienvenidos a nuestra casa del Churrasco Estamos aquí en Miami, obviamente nuestra compañía comienza en España Y a la vez, digamos, tenemos la producción que se hace en Sudamérica, Argentina, Uruguay Y eso es lo que hoy les voy a presentar aquí Lo que tenemos son las carnes de Uruguay, que pueden notar una diferencia entre la carne uruguaya, sudamericana también Porque traemos, digamos, de Brasil, Uruguay, Argentina a futuro Y luego aquí tenemos las carnes, digamos, americanas ¿Cuál es la diferencia entre las carnes sudamericana y la americana en este caso? Por ejemplo, lo que tenemos aquí específicamente Estamos hablando de dos calidades totalmente premium en lo que es pastura Porque, digamos, en Argentina, en Sudamérica, como Uruguay y como dije, Brasil El animal está totalmente pastando, digamos, pasto, el gras natural ¿Qué nos va a estar cocinándole hoy? Perfecto, vamos a hacerles un New York En este caso se llama bife de chorizo Vamos a sacar una parrillita, va a llevar unas verduras, unos vegetales al grill Nosotros nos enfocamos mucho en el producto, no lo disfrazamos tanto Entonces lo que van a ver ahorita es cómo es la calidad que manejamos Bueno amigos, ahora nos encontramos con Gilbert También manager de este gran lugar Y estamos a unos minutos, ya estamos esperando que traigan el corte de carne Pero hace falta algo, ¿no Gilbert? Por supuesto que sí, Cristian Ahora mismo les voy a presentar un vino muy especial para nosotros Para nuestra compañía Porque es un vino seleccionado de viñedos propios Entonces no podríamos desapercibir que vamos a catar un buen trozo de carne con un buen vino Bueno, vamos a ver qué tal ahora sí Salud 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 Gilbert, de verdad, muchísimas gracias La carne está exquisita Se nota la calidad en todo lo que hacen En el detalle, en el vino, en los cortes, en el servicio sobre todo Hemos abierto las puertas aquí en Miami para todos los turistas Para toda la gente local Para todo el público que quiera llegar a nuestra casa Muchas gracias por esta entrevista Bueno, nosotros seguimos comiendo, ¿no? Amigos de Trendiano, nos vemos después No provoca, esta hora del día no provoca Y a mí se me hizo agua a la boca No, al que se le hizo agua a la boca fue al camarógrafo O sea, fue al Eduardo Se acabó toda la carne del lugar La verdad es que me quedó bien lindo Se ve delicioso Además, comer carne latinoamericana tiene mucho más sabor que comer carne acá Así que vale la pena hacerte la vueltica por allá por la chorraquería Gracias, vale la pena, chamaca